Esta canción es mi parte de mi más grande amor, Princesa Cherry. Cherry, mi amor, pronto con mi poder no habrá error. Cherry, yo sé que vamos a gobernar juntos los dos... ...Yo te quiero... Sherry's, 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 Sherry's ¡Ah! ¡Yo te quiero! Nasainda, yo mi gorilman en acción Mi ejército lagarto no cumplió su misión Princesa Sherry, sé que mía serás Y te sabré tomar Oh, Sherry's, 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 Sherry's ¡Ah! ¡Yo te quiero! Cherry, querida mía No entiendo por qué no me amas Soy un rey muy fuerte y grande Junto conmigo puedes vivir bien Cherry, 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 cherry Ah, tú te quiero Ah, ah, ah Cherry, 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 cherry Ah, tú te quiero Ah, ah, ah No sé, indagio, mi Gorillman perderán No crean que por eso me van a ganar Querida cherry, juntos vamos a estar Quieras o no quieras Oh, oh, cherry, 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 cherry. ¡Ah! ¡Yo te quiero!